Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Vamos a hacer hoy una lectura intuitiva en la que tú vas a poder conectar tu intuición con la opción que sientas que te va a dar la respuesta que tu corazón necesita escuchar. Y lo que vamos a preguntar es si esa persona que es de tu interés emocional y que se alejó de ti o que terminó contigo o que tal vez te traicionó o que tal vez te dijo alguna situación, te hizo pasar alguna situación dolorosa o tal vez te dijo palabras hirientes. Entonces, ¿esa persona está arrepentida de lo que te dijo? ¿Está arrepentida de lo que te hizo? ¿Está arrepentida de haber terminado contigo? ¿Sí o no? Vamos a ver qué es lo que nos dice el Tarot el día de hoy. Estamos utilizando el Tarot de la manga y la pregunta es si esa persona que es de tu interés emocional está arrepentida de lo que te dijo, lo que te hizo, de haber terminado, de lo que sea que tú consideres que esta persona se podría arrepentir porque tú te sientes herida o dolida. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a preguntar precisamente si esa persona está arrepentida. Vamos a ver. Opción número 1, opción número 2 y opción número 3. En la opción número 1 vamos a poner este corazoncito de vidrio soplado de color rosa. En la opción número 2 vamos a colocar este corazoncito de color transparente. Y en la opción número 3 vamos a colocar este corazoncito de color azul. La pregunta es, ¿tu persona especial que te hirió, te lastimó, te traicionó, te fue infiel, te terminó, sea lo que sea que te hubiera hecho y que a ti te lastimó, ¿está arrepentido? ¿Sí o no? Bueno, en el caso de que tú quieras una lectura personal, este es el número de contacto en el que te dan toda la información relativa a las consultas personales, te dan los costos, te dan el tiempo, el tiempo para agendar las formas de pago, todo te lo informan en este número. Entonces, si tú quieres agendar una lectura personal que es directamente conmigo en tiempo real y en la que no me tienes que practicar, que no me tienes que platicar, perdón, prácticamente nada, bueno, pues ahí es el número en el que te dan información. Dicho lo anterior, pues vamos a comenzar a explicar nuestras opciones del día de hoy. Vamos a hacer a un lado la opción número 3, hacemos a un lado la opción número 2 y comenzamos con la opción número 1 que es este corazoncito de vidrio soplado de color rosa. ¿Tu persona especial está arrepentida? ¿Sí o no? Vamos a hacer un corte y vamos a ver qué nos dice el tarot. De cualquier forma, tú sabes que yo siempre saco mis lecturas del mazo de la izquierda. Estamos comenzando con un 8 de bastos y la carta que tengo a continuación es la carta de la emperatriz en una posición invertida. Yo con estas cartas no veo todavía un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos ante una persona que me parece que actúa de manera muy impulsiva, que no mide las consecuencias de lo que hace, pero además al tener la emperatriz invertida me habla de una persona que es orgullosa, es una persona avara emocionalmente, es decir, muy escasa en cuanto a sus emociones. Es alguien que no tiene muchas emociones, que no tiene demasiados sentimientos. Me parece que es una persona que puede ser egoísta. La emperatriz en una posición correcta nos habla de generosidad, nos habla de autoconfianza, pero cuando la tengo invertida me parece que estamos ante una persona que precisamente por la falta de confianza en sí mismo, pues es una persona carente de emociones y es una persona que actúa por impulso y que además puede ser bastante, bastante, bastante egoísta. Con estas cartas yo no veo todavía un arrepentimiento, pero vamos a ver qué nos cuenta tu lectura ahorita en el detalle. Vamos a comenzar, es que para que no se confundan las opciones. Tú sabes que yo siempre tomo mi lectura del mazo de la izquierda, entonces vamos a ver. Yo en este momento no veo arrepentimiento, pero vamos a ver por qué no hay un arrepentimiento. Y creo que no tiene nada que ver contigo, sino con su propia personalidad. A ver, quiero saber, esa persona está arrepentida, por qué no se ha arrepentido, qué es lo que está pasando en el interior de esa persona, que no surge esa sensación de arrepentimiento. Estamos comenzando con el rey de oros. Tengo la carta del siete de oros. Tengo la carta de las de espadas. Tengo la carta del ocho de bastos, el colgado, el dos de copas, la reina de bastos, el mago, y tengo la carta del nueve de bastos. En el fondo de la lectura tengo la carta del sol. Hace un momento cuando yo vi el corte, yo te dije a esa persona, en este momento, yo no la veo arrepentida. Yo no la veo arrepentida. De hecho, yo creo que el arrepentimiento puede llegar, pero mucho más adelante. En este momento no. Estamos ante una persona. Yo te hablé de que al momento de que me sale esa emperatriz invertida, yo te dije, es una persona egoísta. Yo tengo aquí la carta del rey de oros. Y el rey de oros no es una carta negativa. Sin embargo, cuando yo lo relaciono directamente con ese corte en el que tengo una emperatriz invertida, pues me parece que estamos ante una persona egoísta, ante una persona que se pone siempre en primer lugar, que le cuesta mucho trabajo reconocer sus errores y que siempre tiene una actitud de prepotencia y de superioridad con respecto a las personas con las que se está relacionando. Entonces, no lo veo arrepentido y me parece que tiene que ver con su personalidad. Es una persona que definitivamente al tener el siete de oros, me parece que está en la espera de que se dé una conversación. Pero en esa conversación realmente me parece que él podría reiterarte lo mismo que te pudo haber dicho anteriormente, porque pues esto me habla de sinceridad. Pero cuando yo veo una conversación sincera y veo la actitud que tiene esta persona, pues me parece que no solamente no está arrepentido, sino que en esa conversación podría estarte reiterando exactamente lo mismo que esta persona ya te dijo y que te ha dolido tanto y que tú consideras que él se tiene que disculpar por eso. Creo que esto ya lo estás viviendo, que incluso esta persona a través de la comunicación te ha dicho que lo piensa, que lo siente, que está convencido de que hizo lo correcto. Entonces no veo un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él se está centrando en sí mismo y al centrarse en sí mismo. Me parece que él considera que lo que él hizo con respecto a ti me parece que lo ve bien. Ahora tengo la carta del ocho de bastos que me sigue hablando de una persona que actúa por mero impulso, pero déjame decirte que conforme el tiempo vaya transcurriendo, me aparece la carta del colgado y entonces me habla de una persona incómoda. ¿Por qué? Porque tal vez llega la claridad a su mente y esa claridad se traduce en que me siento incómodo por la situación que pude haber causado, por el dolor que te pude haber causado y probablemente en esa distancia, a pesar del egoísmo que es, de lo egoísta que es esta persona, pues puede llegar a darse cuenta porque va a comenzar a ver las cosas desde todos los ángulos y desde todas las perspectivas. Va a comenzar a darse cuenta de que le incomoda estar lejos de ti y de que tal vez la forma en la que actuó no fue la forma correcta. Sin embargo, déjame decirte que esta persona es muy difícil que te pueda expresar ese arrepentimiento. Lo veo que se queda en una zona de comodidad y es que de hecho aquí hay sentimientos. Esa persona por la que tú estás preguntando y que no sé exactamente qué es lo que te hizo, lo que te hizo no se o no obedece a una falta de amor. Porque cuando tú ves la primera columna, el rey lo está representando a él o a ella. Tengo un dos de copas y tengo una reina de oros que me está hablando de ti. Aquí hay sentimientos de por medio, pero ¿qué es lo que pasa? Que él está en una posición superior y tú estás en la parte inferior. Los dos se piensan, los dos se quieren, pero tú lo quieres mucho más a él de lo que él te quiere a ti. Tú lo piensas mucho más a él de lo que él te piensa a ti. ¿Por qué? Porque tú lo tienes en la cabecera y él te tiene a sus pies. Entonces, creo que esa situación hace que él considere que ha actuado de una manera correcta. Que sí, en algún momento creo que él se va a percatar de que le incomoda el estar lejos de ti. Pero creo que es una persona que no termina de reconocer sus errores. Tiene la carta del mago, que es una carta que tiene que ver con manipulación. Y tengo la carta del nueve de bastos. No solamente no te expreso una disculpa ni me arrepiento, sino que además manipulo la situación para ponerme a la defensiva y para hacerte creer y pensar que eres tú quien ha cometido el error. Yo no hice nada. Esta persona me parece que ve correcto lo que hizo. En algún momento le va a incomodar la distancia, pero no le incomoda la actitud, la acción o la decisión que hubiera tomado. Él considera que lo que hizo está correcto porque se está poniendo en primer lugar. Creo que esta persona está por dar muestras de vida contigo, pero te repito, no está arrepentido. No veo un arrepentimiento porque esta persona considera que actuó de una manera correcta. Y uno de los motivos, porque yo te podría decir, si no me hubieran salido estas dos cartas, que es la emperatriz invertida y el rey de oros, yo te diría que probablemente sería conveniente que tú analizaras qué fue lo que ocasionó que esta persona fuera grosera o descortés contigo, o que hubiera tomado esa decisión, pero realmente aquí sí yo considero que no creo que sea una responsabilidad tuya, porque más bien obedece a la forma de ser de esta persona. Esta persona hace las cosas por impulso, creo que no importa lo que tenga que hacer para conseguir lo que él quiere, y creo que no está arrepentido porque él considera que actúa de una manera correcta. Desde su punto de vista, desde su propia lógica, desde su propia perspectiva, es una persona que considera que actúo de una manera adecuada. Entonces no lo veo arrepentido. Muchísimas gracias, yo confío en que esta lectura te será de utilidad. Perdón, que se mueve la mesa. A ver, vamos a ver. Opción número dos, corazoncito de color transparente. Tu persona especial está arrepentida del daño que te pudo haber causado, de las palabras que te hirieron, de haber terminado la relación, de la forma en la que se ha comportado contigo, del adeudo que tiene contigo, de los problemas en los que te metió y que no has dado la cara. ¿Está arrepentido? Sí o no. Vamos a hacer un corte. Tengo el haz de bastos y tengo la carta del carro. Yo te diría que esta persona está en ese proceso. No te puedo hablar exactamente de un arrepentimiento, pero la carta del carro, que cuando tú te vas al tarot de Yosem, es la carta de darse cuenta, está en el proceso. Está en el proceso de darse cuenta que actuó de una manera impulsiva, que no midió las cosas, que no midió sus palabras, que no midió las consecuencias de sus actos. Y me parece que con este carro aquí que representa el darse cuenta, esta persona está en el proceso de percatarse que no actuó de la manera correcta. Ahora vamos a ver si se va a arrepentir, porque ahorita es darse cuenta nada más. Y bueno, ya es un principio. Cuando tú te das cuenta de que has actuado mal, pues en ocasiones dices, bueno, sí actúe mal, pero se lo merecía. O sí actúe mal y lo quiero resarcir o estoy arrepentido. Vamos a ver cuál es la postura. Aquí hay un despertar emocional que tiene que ver con que sí, se está dando cuenta. Permíteme un segundo porque mi perrita está de imprudente. Déjame llevarla a su camita. Ya, disculpa. Entonces, de este mazo de la izquierda vamos a sacar nuestras cartas y vamos a ver, porque te repito, está en un despertar, está en un proceso dándose cuenta que actuó de una manera incorrecta. Pero ahora vamos a ver si está arrepentido de lo que hizo, está arrepentido del daño, el dolor, lo que sea que te haya hecho. Está arrepentido, sí o no. Tengo la carta del paje de copas. Tengo el ocho de espadas. Yo te diría que sí, ¿eh? Tengo el as de bastos. Tengo el cuatro de oros. Tengo el cinco de copas. Tengo el caballero de oros. Tengo el siete de bastos. Tengo el cuatro de bastos. Tengo el tres de copas. Y en el fondo de la lectura tengo la muerte. Fíjate que yo creo que esta persona sí está experimentando un cambio muy profundo en su manera de ser y en su manera de pensar. Y creo que, bueno, pues sí se está percatando de que no actúa de una manera correcta. De hecho, cuando yo veo esta carta que es un ocho de espadas, tenemos la carta de la culpa. Y aquí tengo una carta que es una carta de duelo. A mí me parece que esta persona tiene un dolor grande que le provoca la culpa de algo que te hizo en un pasado. Creo que esta persona, como información adicional, porque sí, te lo puedo decir de manera muy concreta, esta persona sí está arrepentida. Está arrepentida porque creo que en algún momento la relación se quedó a medias o no creció precisamente por su inmadurez. Está arrepentido porque se siente culpable. Está arrepentido porque fue impulsivo. Está arrepentido porque al mismo tiempo que fue impulsivo fue bastante cobarde. Está arrepentido porque socializó de más en lugar de haberte dado cierto papel preponderante en su vida. Está arrepentido porque estuvo siempre a la defensiva y siempre estuvo desconfiando de ti y porque además fue demasiado lento. Pero yo te puedo decir que esta persona sí está atravesando por ese proceso de culpa, de arrepentimiento. Creo que esta persona está por comunicarse. Creo que ya se lo ha planteado en varias ocasiones, pero se bloquea. Pero creo que finalmente empezará, terminará teniendo la fortaleza como para poder comunicarse porque es alguien que no te quiere perder. Es alguien que te extraña. Es alguien que está apegado a tu recuerdo. Está apegado a lo que sintió con respecto a ti. Va lentamente y va cuidándose tal vez del entorno porque tal vez lo que te hizo fue demasiado público. Y ahora le tiene miedo a tu reacción, se siente muy culpable, pero también le tiene miedo a la reacción del entorno, de la gente conocida, de los familiares, de los amigos, de los vecinos, de los compañeros de trabajo, al que dirán. Pero creo que esta persona en algún momento va a aprovechar tal vez una celebración que va a haber, ya sea en tu familia, en tu lugar de trabajo. Aquí va a haber una celebración a corto plazo y me parece que en esa celebración esta persona aprovechará para ponerse en contacto, pues para decirte y hablarte de ese arrepentimiento y para tratar de llegar a una reconciliación primero como seres humanos contigo. Te repito, esta persona está en un proceso de darse cuenta que va a implicar un cambio profundo en su manera de actuar. Sí, aquí sí hay un arrepentimiento. Me alegra muchísimo porque nadie merecemos que nos traten mal y que la persona esté tan campante y tan rozagante y que nosotros hubiéramos sufrido. Vamos ahora con nuestra opción número 3, que es el corazón de color azul. Tu persona especial está arrepentida del daño que te causó, de haberte terminado, de haberse alejado, de las palabras hirientes que pronunció. ¿Está arrepentido? Sí o no. Vamos a hacer un corte. Tengo la carta del 5 de bastos y tengo la carta del 8 de copas. Aquí todavía tampoco veo un arrepentimiento. Me parece que esta persona comienza a tener cierta incomodidad, cierta lucha entre mente y corazón. Él sabe que tiene que tomar una decisión y no se atreve a hacerlo. Me parece que actualmente le está dando la espalda a los sentimientos y dentro de los sentimientos podría encontrarse el arrepentimiento, la culpa. Es como si él no quisiera sentirle, estuviera dando la espalda a los sentimientos y estuviera en búsqueda de otra cosa. Y creo que el motivo por el cual está teniendo esta actitud es que el tener un 5 de bastos es alguien que, pues, está filtreando, está coqueteando con alguien más o con varias personas más. Pero bueno, vamos a ver qué más nos dice. Puede ser que sí haya una estela de arrepentimiento conforme vaya pasando el tiempo. Vamos a ver. Estamos comenzando con el ermitaño. Yo creo que sí, más adelante. La reina de espadas, el 10 de bastos, la luna invertida, el mundo, la rueda de la fortuna, el 10 de oros, perdón, el 5 de oros, y tengo el rey de bastos invertido. En el fondo de la lectura tengo 9 de espadas. Mira, es que esta persona se alejó de ti. Y yo creo que lo que tú estás preguntando es si se alejó de la manera en la que se fue. Porque esta persona se alejó, porque estaba confundido, porque no sabía si quería permanecer en la relación. Creo que esta persona no es la primera vez que se aleja de tu vida. Tengo dos cartas que me hablan de situaciones que se repiten una y otra y otra vez. Entonces, al tener la carta de la rueda de la fortuna y el mundo, creo que esta persona no es la primera vez que se va. Y creo que se va siempre porque está confundido y creo que él se aleja precisamente para tener claridad y él se reprime de tener un acercamiento contigo. Me parece que está próximo a encontrar respuesta a esas dudas que estaba teniendo, porque la luna la tengo invertida. Y cuando la luna me aparece invertida, significa que la persona comienza a tener claridad de mente y de pensamiento. Creo que esta persona, pues creo que lejos de ti, se siente carente emocionalmente. Creo que él contigo tenía una abundancia que ahorita no tiene. Pero déjame decirte que estamos hablando de una persona que me parece que la actitud que tiene ahorita puede ser bastante, bastante descortés, bastante grosera. Esta es la actitud de un patán. Cuando estamos hablando de un rey de bastos invertido, es una persona que se comporta de una manera bastante, bastante, bastante negativa. Entonces, yo aquí lo que veo es alguien que ya se ha ido de tu vida, que se fue porque no tenía claridad. No lo veo arrepentido. ¿Sabes por qué? Porque la carta que me aparece en primer sitio es el ermitaño. Y el ermitaño me habla de un arrepentimiento que va a llegar a largo plazo porque él tiene que aprender, tiene que interiorizar muchas cosas que creo que esta persona tiende a repetir patrones de conducta. Y creo que los patrones de conducta los tiende a repetir porque estamos ante una persona que trata de controlarse emocionalmente y que tiende a repetir ciclos. ¿Por qué? Porque trae una herida emocional de muchos años atrás. Es una persona que está herida. Me parece que está mal educado desde su infancia, que no le enseñaron a amar. Es una persona que se está reprimiendo. Pero te repito, es alguien que yo lo veo molesto y enfadado en este momento. Entonces, no solamente no está arrepentido, sino que yo creo que esta persona puede llegar a sentir que la culpable o el culpable eres tú. Porque te repito, él está enfadado y además está sufriendo. Pero esto no tiene que ver con un arrepentimiento. Tiene que ver con algo que él considera que tú le hiciste. Y es que ¿sabes qué? En psicología hay un mecanismo de defensa que se llama las proyecciones. Entonces, esta persona me parece que se proyecta en ti. No es que tú le hayas hecho algo. Es que él hace algo y termina volteándote la tortilla y culpándote a ti de lo que él hace o de lo que ella hace. Entonces, bueno, pues esto es lo que a mí me sale. Yo confío en que esta lectura te será de utilidad. Muchísimas gracias.